Y desde hace una semana se ha visto un incremento de extorsiones, secuestros y amenazas de muerte que los migrantes cubanos han recibido mientras esperan cruzar hacia los Estados Unidos para procesar su caso de asilo. Alejandra Molina nos trae la exclusiva. Hago esta grabación que tengo muchísima miedo. Un incremento brutal de extorsiones. Nos iban a llevar a todos nosotros y que nos iban a cortar nuestras cabezas, que nos iban a picotear en pedazos y que nos iban a dejar tirados en cualquier basurero. Amenazas de secuestro y muerte. Las pruebas que tenemos son muy fuertes. Cubanos solicitantes de asilo son blanco de bandas criminales en Ciudad Juárez, desde que la administración Biden anunció su ingreso progresivo a Estados Unidos para tramitar sus casos. Coyotes, se les está acabando el negocio como tal. El negocio de cruzarles porque ya todos vamos a cruzar legal. Coyotes, carteles de la droga, criminales que se apresuran a extorsionarlos sin tregua antes de que abandonen México. Si no depositábamos el dinero de la tarjeta que ellos nos mandaron, nos iban a hacer eso que veíamos en los videos, que nos iban a cortar la cabeza. Las amenazas llegan por mensajes de texto. Como esta, de un hombre siendo asesinado a tiros. Otro, siendo degollado. Fotos de cadáveres descuartizados. Y junto a ellas... ...una foto de donde estaba mi esposo diciendo que lo conocía, que sabía su nombre. Fotos que nadie pudo haber sacado de las redes sociales. Del día, de ese día, como estaban vestidos y todo. En uno de los mensajes les advierten que si nos siguen las instrucciones de pago al número de tarjeta bancaria que les enviaron, darían orden para traer su cabeza o la de un familiar. En puro temblor, empezamos a llorar. Nos volvimos aquí como locos porque no sabíamos ni qué hacer. Aterrados, hicieron los primeros pagos de miles de pesos mexicanos, equivalente a cientos de dólares. Pero la pesadilla no acaba. Al siguiente día nos volvieron a escribir, pero ya de otro número. Y nos siguieron amenazando y ya pedían hasta 9 mil pesos, que no los teníamos. Sin otra salida, presentaron su denuncia ante la fiscalía. Y nada, no nos dieron protección. Pidieron ayuda a las agencias de los refugiados y las migraciones de la ONU, elegidas por la administración Biden para ingresar a Estados Unidos a 25 mil solicitantes de asilo varados en México. Pero no me responden, solo que tengo que esperar a que llegue mi llamada. La verdad es que nos desesperamos con la llamada que nunca llega. Para estos cubanos, la incapacidad de ACNUR de agilizar el proceso de traslado, está poniendo en peligro la vida de miles de personas. Que nos lleven para un lugar seguro, donde no corramos peligro o que nos acaben de cruzar, porque sí tenemos mucho miedo. Sentimos que en el momento que salgamos de la puerta para afuera de la casa, van a esterrar y nos van a llevar. Gracias Alejandra por ese informe y qué difícil situación para estos migrantes.